¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que después de tanto, tanto, tanto tiempo en el canal no se hayan olvidado de mí, por favor. Les voy a presentar una serie que va a venir de 10 videos más o menos, de ya saben larga duración y kilométricos, donde vamos a hablar de los plumones como tal, sus descripciones, de en cuanto a sus tintas, puntas, resistencias, qué papel es más adecuado, etc. Obviamente vamos a empezar con lo que es más popular, que son los plumones punta pincel. Nosotros como ilustradores y para la gente que se dedica a la caligrafía, lettering o cosas así, es como importante ese tipo de productos. Si tú no sabes cuáles son los puntas pincel, te recomiendo que antes de empezar aquí, busques otro video en el canal que se llama, ¿qué son los marcadores plumones y etc., etc., como son? Y ahí hablo de los diferentes tipos de puntas. Entonces, este video surge como una consecuencia de todo, todo el background que tiene el canal. Así es que, demos inicio a esta nueva temporada y esperemos no fallar y estar en tiempo y forma los lunes y jueves, no, lunes y miércoles para videos, viernes para los lives del Club de los Desvelados y sábados para clase de dibujo. Así es que, creo que eso es todo. Vamos a empezar primero por los Faber-Castell. Estos son los de la marca Pit, son suaves, super, ultra, mega flexibles, a diferencia de otros plumones. Estos no son de tinta al alcohol, ni tinta acuarelable, nada de eso. Son tintas de indias, tintas chinas. Así es que, les presento cómo es la punta. Es bastante interesante ver cómo es este producto. Es pequeño, pero les recuerdo que es un producto de alta gama, ya que estos se consideran que son de gama profesional. Ahora bien, ¿cómo pinta? Pues bueno, vamos a traer aquí una hoja. Esta hoja es de 75 gramos. Y vamos a hacer un zoom para que no se pierdan el detalle. Perdón por la borrachera, discúlpenme. Donde vamos a tomar nuestro pincel a 45 grados, más o menos, sostenerlo siempre de la mitad. Es más, no de la mitad. Que dejen la base del pincel aquí metida en esta área de la pinza. Para que puedan tener una buena extensión. Y entonces, lo que vamos a tomar es el largo completo del pincel, procurando que la parte plástica no pegue en el papel. De lo contrario, les va a marcar. Este pincel tiene la ventaja de que te maneja diferentes grosores, incluyendo a la forma de escribir o bien a la forma de colorear. ¿Cómo se colorea con ellos? ¿Es por lo regulares a base de capas o bien continuo? Para hacer algo continuo, requieres tener ya cierta práctica para que no se noten las líneas. Dependiendo del papel en el cual tú lo vayas a ocupar, es su comportamiento. Así es que, eso ya lo veremos más adelante. Por lo pronto, estos son tintas chinas y estos son los Faber, Castel, Pit. La punta, no les dé miedo, es sumamente flexible. Tiene retorno automático y no se va a deformar. No hay problema. Así es que, no van a tener ustedes ningún inconveniente. Para la gente que hace escritura de tipo caligrafía, lettering o así, honestamente, no se los recomiendo. Primero, porque no van a tener la paciencia, porque es sumamente suave y flexible, donde, pues no vas a tener el control y te va a dar miedo usarlo como la caligrafía de tipo japonés, que es donde se sostiene el pincel de forma totalmente horizontal. Y entonces, en base a eso y los movimientos que tú hagas de la muñeca, el pincel va a tener la soltura o el grueso que tú manejes mientras va la presión. Para eso está diseñado. Pero hay mucha gente que se escandaliza de si haces eso y te dicen que no van a aguantar tus puntas y de ignorante no te bajan. Así es que, yo una vez se los advierto, esto está diseñado para eso. No les va a pasar absolutamente nada. Pero ojo, si eres un cavernícola que lo hace con toda la fuerza del mundo y no sabe medirla hacia el estilo Hulk, pues, ¿cómo te explico? En esta gama hay varios tonos, varios paquetes y hay hasta 72 colores, me parece, de esta línea de pit. Así es que, tiene un muy buen margen para jugar con ellos. Hay otras tintas que son de la marca Curetaque, estos son de la empresa SIC y la mayoría vienen a dos puntas, una punta bala en un extremo que es para escribir y en otra es una punta pincel que es de este tipo. Esta es flexible, suelta tinta, pero ojo, esta no es para escribir, es para ilustración. No es incluso para papel, ya que esta es para telas. Yo la compré para ilustrar tenis, playeras, mochilas, cartucheras, etc., 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 puesto que la tinta es permanente y textil, no va a salir con el lavado y el color va a ser sumamente intenso y firme. ¿Es caro? Sí. ¿Es nivel profesional? Sí. ¿Te sirve para el lettering? Pues sí. ¿Es para ilustración? Sí, pero sobre textiles. ¿Lo puede usar en papel? Sí, pero no es recomendable, puesto que baja mucha tinta porque está diseñado para ello. Y muestra de eso es lo siguiente, les voy a hacer un close-up otra vez y voy a manejarles lo que es la punta para que denoten cuánta tinta sale porque incluso se ve, vean, cómo se humedece inmediatamente. Y este, chequen, no se queda el pincel de lado. El mismo tiene el retorno porque está diseñado para ello. Los Tombow. Estos son tintas acuarelables, no tienen, pues, mucho por qué decir. No son a nivel profesional. Son como más bien para crafties o manualistas, para gente que se dedica a hacer acuarela no artesanal, sino más bien como de entretenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Puesto que las tintas no son 100% así de alto nivel de pigmento. Lo que tienen en el mercado es, creo que ya son 112 o 120 colores. Creo que había hasta 99 o 100 tonos. Y ya, ahora ya tienen nuevos colores para que los vayan a checar a su página de Tombow y están muy bonitos. Es un plumón, pues, costoso. Sin embargo, creo que para la gente que gusta hacer lettering, hacer letreros, hacer incluso acuarela tipo floral, o les gusta hacer las ilustraciones con un bonito acabado imitando la acuarela, estos son muy ideales. En lo particular, no son mi hit, pero no puedo decir que sean malos. Muy por el contrario, son muy buenos y mucha gente experta los prefiere. Se supone que tienen este punto porque es ahí donde tú debes de colocar los dedos para poder escribir. La ventaja es que tienen una punta muy amplia, muy grande, es flexible y también tiene retorno. Miren. Este ya porque está muy viejito y gastado, digamos, es de los primeros que tuve. Ya está flojito, pero tengo con él aproximadamente tres años. Lo uso en todo tipo de papel y todo tipo de superficie. Yo no hago lettering, yo hago ilustración. Así es que por ahí que quede claro. Y todavía tiene bastante tinta al grado que llega a atravesar. Para regresar mi tombo a su posición original es que ya cuando no los voy a ocupar los giro. Y al momento de girarlos, obviamente, la punta regresa a su posición original. Así es que eso es lo bonito de este tipo de productos. Es que puedes corregir las imperfecciones en caso de que tú así lo sientas. La ventaja del tombo es que tiene una gran flexibilidad y una apertura muy interesante. Puedes hacer varios tipos de grosores dependiendo del tipo de presión que tú vayas ejerciendo hasta llegar a la línea más fina que tú logres trabajar. El negro del tombo no es un negro que me guste, pero los demás colores se me hacen muy, pero muy, muy bonitos. Vean. Me encantan. Así es que la ventaja es que puedes incluso hacer detalles o señalizaciones con su punto fino. Lo que sí es que el punto fino es muy rígido y este tiene un sonido un poco escrachante al momento de la escritura. Así es que... Y eso que yo no escribo así fuerte para asumir puntas. Eso es otro tipo de circunstancias que debemos de tener en cuenta. De un poco más caros, pero que son de la marca Marvy. Estos son punta pincel, déjenme mostrárselos, déjenme agarrarlos, porque son sumamente delgaditos, súper flexibles y de verdad los colores son súper, súper, súper bonitos. Sin embargo, no son para escritura, más bien estos son para ilustración. Siempre lo he dicho y lo seguiré sosteniendo. Los plumones Marvy, como ustedes pueden apreciar, son pequeños. Estos son profesionales, son ideales para ilustrar. No dejan rastro al momento de tú estar coloreando. Son base agua. Sin embargo, no es un tono acuarelable. Puedes acuarelarlos, sí, siempre y cuando los ocupes sobre otra superficie lisa y donde tú los pongas agua y obviamente tomes con el pincel o qué sé yo y bla, bla, bla. A no ser que lo ocupes también en papel acuarela y lo humedezcas bastante. De otra forma, no hay forma ni en poder humano. Eso ya lo veremos casi al final del video. Para que vean cómo funcionan estos en otros tipos de papeles y así sucesivamente vean cuál es el mejor resultado para cada uno de ellos. Esto les recuerdo que va a ser un video kilométrico, lo siento. Y estos son los Marvy. Recuerden que de todos los que yo estoy mostrando hay reseña en el canal. Por si quieren saber más a detalle, los colores que trae, etcétera, etcétera. Ok, precios. Recuerden siempre buscarlos en internet porque esta colección se hizo a través de mucho tiempo y años. Así es que por obviedad, pues resulta nada más y nada menos que no están actualizados mis precios y son los de hace tiempo. Si quieren saber precios actuales, pues el amigo internet nos va a ayudar sobre todo y muchísimo. Así es que este es el Marvy. Es súper flexible, mucho, suelta mucha tinta. No importa ya cuánto tiempo lleves con ellos. Estos son muy suavecitos. A mucha gente no le gustan para trabajar la caligrafía por lo mismo de que son suaves. Sí, recuerden que si lo van a trabajar con caligrafía, debe ser totalmente de forma horizontal puesto que son suaves. Así se trabaja la caligrafía con plumones de punta pincel suaves. No tiene que ser de costado porque de lo contrario no vas a tener control. Tiene que ser en forma horizontal. Así es que vean. Totalmente horizontal. Es hacia abajo y así. La punta no se va a maltratar, se los aseguro. Ya tengo yo con estos plumones más de un año y vean cómo está la punta en óptimas condiciones. Y vean cómo es su trazo cuando es continuo para la ilustración y colorear. No tiene huella y muy por el contrario. Vean qué bonito se ve. Estamos usando únicamente el color rojo en todas las presentaciones. Porque siento que de los colores es el que mejor parámetro nos puede dar. Y sobre todo las tonalidades para que vean cómo cambia de marca a marca. Segundas opciones de plumones de doble punta. A mí me gusta mucho esta marca. Esta es la Stettler. Stettler. La tonso de alemana no sé cómo se pronuncia. Stettler. No sé. De un lado tiene una punta pincel que parece más punta bala porque está gruesa. No es muy flexible. Sí tiene flexibilidad pero no es así mucha. Como por ejemplo los Dumbo o los A-Ink o los Bisacuarel de Vic. Porque no tienen una punta extendida. Es una punta corta. Y del otro extremo también tienen otra punta pincel semi rígida. Esta no es bala. Se les voy a hacer el acercamiento. Las balas tienden a terminar redondas o chatitas. Vean. Esta es una comparación con una punta bala fina. Como ven es diferente y es pincel. Se puede hacer chiquito. Y ahorita les voy a mostrar. Entonces. Vean. Esto es hacia abajo fino. ¿O qué? ¿Cómo era? Hacia abajo grueso y hacia arriba fino. Hacia abajo grueso y hacia arriba fino. Como ustedes pueden ver. Hay los dos terminados. Mucha gente me decía y me debatía que no. Que esto era una punta bala. Y bueno. Yo creo que más bien no se habían fijado. Y creían que era como los demás plumones. Y pues. Ustedes. Lo están viendo aquí. Y no estoy forzando la punta. Y no estoy apachurrándola. Ni nada del estilo. Y esta es la punta normal. Ay. Nunca sé subir con estas en delgado. Pero bueno. Yo no me dedico a eso de la escritura. Así es que estoy perdonada. Pero a mí. Yo las amé. Porque vean qué bonitas son para la ilustración. Colorean súper bonito. Y casi no dejan línea. O marca de línea. Como les puedo estar ahí comentando. Me gusta porque es lo suficientemente firme. Para mantener trazos delgados de forma continua. Y estos son acuarelables en papel. Así es que. Pues otro punto más. Para los Stettler. Otra marca que les quiero mostrar. Y que a mí en lo personal. Se me hace un dupe perfecto. Bueno. Un clon. Es la marca AINC. Es la marca AINC. Estos se venden en. Aquí en México. No sé. En otros lugares. Del interior de la república. O en diferentes países. Nos desconozco. Sin embargo. Podría decir que son. Muy parecidos. A los Tombow. Y como por la mitad del precio. Esta es la punta. Es de esta forma. Y de hecho. Se los muestro con un Tombow. Y es. Muy. 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 Parecida. Aquí está. La del Tombow es ligeramente más recta. A diferencia de la AINC. Pero ambas puntas son del mismo tamaño. Como pueden apreciar. Así es. Que. Eso para mí. Es interesante. Cabe destacar. Que también la tinta de este. Es muy parecida. Obviamente. Cambia el tono. Porque es otro tipo de. Formulación. O pigmentación. Estas puntas. Pues tienen una gota. Bastante amplia. Y. Vean. Son. Súper bonitas. Súper preciosas. Me encantan. A mí. Estas para colorear. Son. Wow. Vean. Lo que vean. De arrugadito del papel. Obviamente. Es por la humedad. Aquí está. Y también. Como los. Tombow. Puedes tener diferentes. Grosores. Si tú lo quieres. Ir. Manejando. De punta. O de línea. O como lo tú quieras. Poner. Su flexibilidad. Es. Pero. Bastante. 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 Aceptable. Me encantaría tener. Más gama de color. Pero. No sé si exista. Yo nada más. Encontré. El de 12 colores. Y fue el que yo me compré. Ese de 12 colores. Me salió en. Creo. 200 pesos. O algo así. Y ya después. En otro lugar. Lo encontré. Más económico. Pero estamos hablando. De ya. Tiempo atrás. Así es. Que si les interesa. Pues busquen. En la página. De. La empresa. Zainco. En internet. Y chequen. Los precios. Que estén manejando. Actualmente. Y sirve que. Me ponen ahí. En comentarios. Para estar yo también. Ahí de chismosa. Otra. Que me gustó. Y en su momento. Creo que fueron. De los primeros. En salir. Fueron. Los. Bisacuarel. De Vic. Estos. Esta marca. Yo creo que fue. Súper popular. Cuando salió. Y mucha gente. La ocupaba. Para. Este. Pues ir coloreando. Con ellos. Haciendo el lettering. Mucha gente. De hecho. Empezó. Con estos. Ya que no había. Mucho. En el mercado. Al menos. Aquí. En. Lo que es. México. O Ciudad de México. Y lo poco que había. Era como nivel profesional. Y en marcadores de alcohol. Estilo Copic. Y pues no. Copic. Saben que. Aparte que son. Ultra mega caros. Pues son. Tintas al alcohol. Requieren papeles. Especiales. O de muy alto gramaje. Para que. No te traspasaran. Como 100 millones de hojas. Así es que. Pues si era como que. Un contexto. Caro de manejar. Así es que. Cosa de ir. Viendo. Entonces. Estos. Son pequeñitos. Vean. Comparados en mi. Palma de la mano. Son pequeños. Pero vean que bonita punta. Estos. Con estos. Yo ya tengo. Como. No sé. Cinco años. Tal vez. Una cosa así. Y vean las puntas. Todavía. La conservo. Mucha gente. Las hizo papilla en su momento. No sé. Como las habrá tratado. Pero. En lo personal. A mí es una punta. Que me agrada mucho. Todavía. Dependiendo del. Color. El rojo. Es el que menos. Ocupo. Es el que. Vean. Que bonita. Esta. Igual. Que los. Tombow. Y los. I. Ink. A. Puedes. Graduar. La presión. De estos. Al momento. De escribir. Y. A su vez. Vas a poder. Tener. Igual. Diferentes. Crossores. En tu línea. Para colorear. A mí. Me encantaron. Hice varios. Trabajos. Con estos. El que me acabé. Totalmente. Que ya no tiene tinta. Es el color verde. Porque ustedes saben. Que en ilustración. Cuando tú dibujas. Los colores. Que curiosamente. Más se ocupan. Son los verdes. Los. El negro. Los cafés. Y los azules. Amarillos. Naranjas. Rojos. Morados. Etcétera. Casi no se ocupan. Y esto es. Porque la mayoría. De los dibujos. Ocupamos. Fondos. Y los fondos. O las ropas. O que se yo. En su mayoría. Si tú dibujas. Un O.C. Este. Tú lo que vas a tener. Es. Ay. Pues un. Gin. Ah. Pues el gin. Es con color azul. Ay. Los quiero sentados. En el pasto. El pasto. Pues es color verde. Y así. Entonces. A diferencia de. Ok. Hola. Los colores. La verdad. Valen la pena. Me gustan. No sé si todavía. Estén a la venta. Pero si lo están. De verdad. Aprovechenlos. En lo personal. Me gustan. Si sueltan bastante tinta. Atraviesan mucho. Si no es un papel de alto cremaje. Este. Nuevamente les recuerdo. Que es de 75 gramos. Así es que pues. Upsi. Así es que vamos a ver. Introducimos ahora. A los. Prisma Color Junior. Ustedes no saben. Cuantas veces he tenido que hacer. El espacio de Prisma Color Junior. Porque he tenido interrupciones. De gatito. Marido. Gatito bebé. Etcétera. Y las mías propias ahorita. Bueno. Estos son. Bastante flexibles. Ya había hecho aquí. Una prueba de la gotita. En lo personal. A mí me gusta. Cuando tú haces ilustración. Con este tipo de producto. La verdad. Que. Dan un acabado. Súper bonito. Para colorear. Son. Súper suavecitos. En lo personal. Me gusta. Ilustrar con ellos. Colorear con ellos. Todavía. Tienen algunos tintas. Hay unos que ya. Están empezando a morir. Y. Obviamente es por el tiempo. Que ya llevo con ellos. Que es casi dos años. Me parece. Y bueno. Es cosa de. Pues ir checando. ¿No? Estos se me figuran. Más para ilustrar. Que para escribir. Pero el gusto. Como siempre. Les digo. Se rompe. En. Géneros. Es de los pocos. Plumones. De punta. Pincel. Que. Considero. Que tienen un nivel. De firmeza. Muy. Muy. Interesante. En el aspecto. Que no son tan flexibles. Como otros. Pero tampoco son. Súper. Rígidos. En lo personal. Me gustan. Me gustan. Bastante. Y. A diferencia. De otros. Cuando tú. Estás coloreando. No tienen ese. Que parece. Que te enchina la piel. Cuando estás pasando. El plumón. A una. Cierta velocidad. Ya verán. Cómo se comporta. En otro tipo. De materiales. Y van a ver. Una súper. Gran diferencia. Nuevamente. Les presento. Aquí. Ahora. A los Pelican. Estos son. Gama escolar. Creo que no tienen. Mucho tiempo. En el mercado. Son. Bastante largos. Tienen una punta. Bastante. Larga. Sin embargo. Creo que se quieren. Parecer. A los Tombow. Pero. Les falta. Bastante. En cuanto. A la calidad. De la fibra. Porque. Si la noto. Muy. No tan buena. Y miren. Que. Yo les doy. Mucha oportunidad. Sin embargo. Si tú. Estás empezando. En esto. De la ilustración. O la escritura. Va a ser. Una. Muy. Buena. Opción. Y aparte. Vean. Es. Idéntica. A la. De. Punta. A. Ink. Simplemente. Con la diferencia. De que. Esta. Es. Como. Más. Flexible. Y. De. Mejor. Calidad. La. El. Fieltro. De. La. Punta. Esta. Por. Sí. Misma. Ya. Empezando. A. Abrirse. Un. Poquito. No. Despeinado. Pero. Vean. La. Punta. Como. Empieza. A. Abrir. Entonces. Estos. Plumones. Yo. Creo. Que. Si. Van. A. Tener. Que. Tener. Mucho. Cuidado. Si. Los. Van. A. Para. Escritura. Sin embargo. Para. Colorear. O. Ilustrar. Están. Más. Que. Excelentes. Estos. Son. Su. Acabado. Su. Tipo. De. Tinta. Me. Parece. Super. Genial. Y. Miren. Que. Bonito. En. Lo. Personal. Me. Gustan. Mucho. Nada. Más. Que. Al. No. Ser. Tan. Flexibles. Su. Retorno. En. La. Punta. Casi. No. Permite. El. Grueso. A. Delgado. De. Una. Forma. Como. Continua. Se. Tarda. Poco. En. Regresar. Y. Permanece. Inclinado. Por. Lo. Que. Como. Les. Indico. Para. Escritura. No. Me. Parecen. Como. Una. Opción. Pero. Si. Sirven. Si. Sirven. Ya. Con. El. Tiempo. Pues. Me. Dado. Cuenta. Que. Pueden. Servir. Pero. Yo. Considero. Que. Son. Más. Como. Para. Ilustrar. Que. Para. Dibujar. Ahora. Bien. Vean. También. Todos. Estos. Todos. Estos. Sangran. Sangran. Bastantito. Estos. Son. De. Una. Marca. China. Que. Es. Dual. Tip. Pens. No. Tiene. Más. Nada. De un lado. Es. Punta. Fina. El estilo. Estabilo. O. Stedler. O. Micron. Porque. Es. Una. Punta. Graduada. A. Punto. Cuatro. Así. Es. Que. Es. Delgadita. Y. De este. Lado. Vean. Tiene. Una. Punta. Pincel. Súper. Bonita. El. Acabado. Del. Material. A diferencia. De otros. Que hay en el mercado. Es. Muy. Pero. Bueno. Esta punta. Es. Mucho. Más. Larga. Que. La. Tombow. Bien. Ahí está. Como. Ustedes. Pueden apreciar. Dentro. Dentro. De los. Punta. Pincel. Considero. Que. Es. La. Más. Larga. Que. Yo. He. Visto. En. Productos. Que. Yo. He. Probado. A lo mejor. Hay otras. Que sean. Más largas. No sé. Pero. Esta. Es. Que. Más. Este. Su. Ancho. Completo. Como. Ustedes. Pueden. Apreciar. Es. Insuperable. Por. Ninguno. Ninguno. Tiene. Unidad. Grosor. Y. Por lo mismo. También. Es. Muy. Graduable. Por. La. Flexibilidad. Que. Tiene. Su. Su. Punta. Puedes. Tomarlo. Así. Y. Tiene. Un. Retorno. Muy. Bonito. Para. Gente. Que. Haga. Escritura. Para. Mi. Para. Ilustrar. Me. Parecen. Perfectos. Aparte. De. Que. Estos. Son. Acuarelables. Y. No. Dejan. Rayas. Y. Si. Dejan. Es. Muy. Poco. Perceptible. Porque. Una. De. Se. No. Se. Nota. Esa. Esa es una ventaja. Super. Interesante. De. Este. Tipo. De. Productos. En. Lo. Personal. Yo. Le. Doy. Así. Como. Que. Un. 10. De. 10. Honestamente. Es. El. Unico. Que. Voy. A. O. O. Ahora. Bien. Esto. Es. De. La. Marca. Try. Me. Esto. Ya. Se. Los. Había. Mencionado. Me. Parecen. Interesantes. Están. Muy. Bonitos. Vean. La punta. Larga. Y. Gruesa. Parece. Una. Bala. Pero. Es. Pincel. No. Es. Muy. Flexible. Es. Un. Poco. Firme. Pero. No. No. Dura. Si es que vamos a ver. Cuál es el grueso que mantiene. Es. Ese. Y esto. Es por lo siguiente. La bala. Bueno. El pincel. Como tal. Es esta curvita. Pero esto liso. Es como parte del cuerpo. Para que. El. Contorno. Del. Soporte. Plástico. No. Te llegue. Al papel. Eso a mi se me hizo. Muy. Pero muy. Muy. Buena idea. Porque te permite. Usar. Lo. Mayor. Que se pueda. En cuanto. Al. Grueso. Para colorear. A mi. Me encantó. Lo que si. Es que. Si me deja. Líneas. Cuando ya. Está seco. A pesar. De que no se nota. Mucho. Cuando está. Húmedo. Pero. A ver. Vamos a buscarle. El ángulo. Ahí está. Esas pequeñas. Líneas. Si se van a notar. Una vez. Ya seco. El pincel. Al menos. Con papeles. De tipo. Bunt. Hay otros papeles. Obviamente. Que no. Vamos a verlo rápido. Vamos a hablar rápido. De todos y cada uno. De los plumones. Que vamos a ver. Y. Obviamente. Este. Las pruebas de. Papeles. Que vamos a ocupar. Para que ustedes. Lo puedan checar. Y ver en cuáles. Se ve mejor. El producto. Ya sea. Escribiendo. O. Haciendo un bloque de color. Y que vean. Como este. Se comporta. Y esta. Es. La flexión. Que tiene. Como ven. No es mucha. Porque la mayoría. Del pincel. Es nada más. De aquí. Aca. Y lo demás. Está recto. Y esto. Si es rígido. Si es que. No tiene. Muchas. Variaciones. En cuanto. Al grueso. Pero. Es. Una muy buena. Opción. Y no es tan. Me parece. Caros. Obviamente. Vean. Ahora bien. Vamos a hablar. De los que menos. Me gustan. En este. Caso. No quiere decir. Que los que sigan. Son los que menos. Me gustan. Ok. Simplemente. Este en particular. No es de mis favoritos. Este es de la marca. Crayola. Alternative. De punta pincel. Aquí está. Donde un extremo. Es una punta pincel. En color. Rojo. Y el otro extremo. Es una punta bala. Con. Otro color. A mí me hubiese gustado. Y encantado. Que. Pues ok. Traes una punta bala. Pues hubiera sido. Del mismo. Tono. O si traías otro color. Hubiera sido igual. Punta pincel. Pero bueno. Mercadotecnia. O no se les ocurrió. O a lo mejor era más caro. No tengo idea. El color. Pues es. Crayola. Es. La misma calidad. De un Crayola. Super tip. Lo único. Cambia en la punta. No tiene. Nada de espectacular. No es así. Como que. Super wow. Tristemente. Precio. Calidad. No vale la pena. Pero si los tienes. Hay que aprovecharlos. Porque todo el material. A fin de cuentas. Es una. Inversión. Y estos rechinan. Muchísimo. Cuando escribes. Cuando los tocas. Oigan. Y no estoy haciendo presión. Que es lo más curioso. Así es. Que las puntas. Pues obviamente. Siguen intactas. Y casi no los ocupo. Es de los que menos. Entonces yo creo que van a estar intactas. Por mucho tiempo. Y los ocupo únicamente. Cuando hago cosas de relleno. Y es un boceto. Nunca he ocupado esto. Para un trabajo final. Porque. Su calidad de tinta. No es buena. Es una Crayola. Para. Calidad escolar. Como dirigido a niños. Así es que. Esto para. Para mí no vale la pena. Su tinta. Ahora. Bien. Vamos con la marca. Manny. Estos. Son. Plumones. Dobles. Ambas de punta pincel. Y obviamente. Colores. Diferentes. Estas son puntas. Firmes. Y para colorear. Están bien. Pero. Me pasa igual. Que con los colores. Crayola. No son una tinta. Que tú digas. Wow. Pero. Son muy buenos. Para. Las libretas. Y eso. Porque casi no. No traspasan. Así es que. Pues. Puede ser una opción. Para la gente. Que hace. Pues. Escritura. O algo así. Y. Les. Agrave. Ay. Son. No tan flexibles. Por lo que. Vas a encontrar. Cierta dificultad. Al regresar. El plumón. A su posición. Original. Así es que. Habrá que tener. Un poquito de. De cuidado. Y pues. La ventaja. Es que tiene. Doble punta. Doble color. Doble diversión. Así es que. Por mí. Está. Ok. Hablo mucho. Porque. Pues. No hay mucho. Que. Que decir. Otros. Que también. Me parecen. Súper buenos. A la mayoría. De la gente. Posiblemente. No les guste. Para escritura. Pero. Para ilustración. A mí. En lo personal. Me encantó. Vean. Esta es la punta. Es delgada. Se me figura. Un poco. A los Marvy. Pero. Un poco más firmes. Estos. Son. Así. Son. Delicados. De la punta. Por lo que. No debes. Hacer. Mucha. Presión. Ni tratar. De usar. Todo el grueso. Puesto. Que. Estos. Detalles. O relieves. Si te llegan. Al papel. Y si te lo llegan. A marcar. Como pueden notar. Ahí. Así es. Que. Habrá que. Encontrar. La. La medida. Adecuada. Sirven. Para hacer. Lettering. Tal vez. Si. No sé. Siento. Que no tienen. Un regreso. Rápido. Por lo que. La transición. De. Croeso. Afino. No. Es. Tan. Tan. Rápido. Entonces. Tendrías. Que. De todas formas. Lento. Que. Que. Para el lettering. Se escribe. Lento. Así es. Que. No creo. Que haya. Mucho problema. Y su punta. Pues. Del otro extremo. Es una punta. Bala. Es una bala fina. Donde vas a poder. Obtener. Dos gruesos. Que es este. Y este. Por lo que. Si eres. Habilidoso. Puedes. Hacerlo. Con. Movimiento. Muy. Muy. Lento. Y despacito. El. Simular. El. Crueso. Y el. Delgado. Así es. Que. Obviamente. Amañándose. Para colorear. Me encantaba. Miren. Y haces ahí. Con estos. Unas acuarelas. Bien bonitas. Ya lo vieron. Fueron los del video. Y la colaboración. Con el canal. De. Yali Design. Y fue. El dibujo. Del escarabajo. Así es que. Estuvo. Super. Padrísimo. Eso. Los. Sargent. Art. Esta es su punta. Pincel. Es totalmente. Rígida. Esta no es para escritura. Eh. De tipo caligrafía. Pero si para. El. Lettering. El lettering. Como tal. Es. Dibujar letras. Así es que. Pues vas a poder. Tranquilamente. Hacer tu trazo. Subir delgado. Y ya nada más. Vienes aquí. A rellenar. Como tú quieras. Solo pausas. Para que tú. Tengas. Lo que buscas. No sé. La ventaja de este producto. Es que. Tiene buena tinta. La tinta. Obviamente. Es de grado escolar. Es bueno. Y no es. Un producto caro. Sin embargo. Para. Escribir. No lo recomiendo. Pero para. Dibujar. Colorear. Y hacer fondos. Etcétera. Está. Super. Ok. Suelta. Tinta. Bastantita. Estos. Que son. Shaz. Estacionari. Es esta cajita. Para que la reconozcan. Son. Así. Son. Base. Agua. Y. No hay ningún problema. Al momento. De ocuparlo. Son. Súper. Acratables. En lo personal. A mí. Si me gustan. Tienen un color pálido. No son colores muy brillantes. Y obviamente. La tinta. Es de calidad. Escolar. Pero. En lo personal. A mí me gustan. Vean. Casi. Casi no dejan línea. Casi no dejan línea. Para. El momento de colorear. Si tú eres alguien que hace mandalas o ilustraciones o estás empezando a hacer tus primeros O.C. Pues esto te va a servir de mucho y para hacer prácticas. Es un color que casi no pasa al otro extremo a pesar de que está soltando bastantita tinta. Es de una punta totalmente rígida y lamentablemente si es frágil. Yo creo que por lo económico que es este material. Porque vean. Si se abre la puntita. Así. Mucho, mucho. Pero no dejan malos acabados. Y si lo colocas de costado. Esta es la medida más gruesa que vas a poder tener de él. Porque si lo bajas más para obtener más. Ya estás chocando con la base plástica. Así es que es algo que hay que tener en cuenta. Para la escritura tipo caligrafía. No creo que te funcione mucho. Porque aparte no tiene retorno. Y puedes ir abriendo la punta y estropeándola. Por lo que no lo recomiendo para eso. A no ser que lo hagas sumamente lento. Y con mucho, mucho cuidado y precaución. Así es que eso ya lo pones tú en tu decisión. La otra es igual Sasha. Estos plumones que son tan populares. Porque la caja es de verdad muy bonita. Y los mantiene súper ordenados. Al igual que muchos productos son muy vistosos. Sin embargo es una punta de calidad regular. No puedo decir que sea excelente. Ya está un poco maltratado. Como pueden apreciar. Pero esto no es del fieltro. Es un poco de papel. Que se le quedó pegado del último trabajo. Aquí ya está otra vez. Y como pueden apreciar. Pues ya les he dado bastante uso. Yo los compré en Owlet. Entonces me salieron muy, muy, muy baratos. A diferencia de otros productos. Y pues en lo particular. A mí me gustan. Me gustan mucho para colorear. Son totalmente firmes. Pero a diferencia de los anteriores. Siento que con ellos sí puedes hacer el lettering. Obviamente de forma pausada, lenta. Y haciendo correcciones. No para una caligrafía continua. En lo personal. A mí me parece súper bien el producto. Porque aparte. No traspasa. Lo malo es la tapa. Que debes de atinarla bien. Para cerrarla. De lo contrario. Vas a abrir la punta. No por lo que uses aquí en el papel. Sino porque degollas la punta con la tapa. Entonces hay que tener mucha precaución. De no estampar la punta. Y abrirla al momento de que nosotros vamos a cerrar. Nuestro producto. Porque entonces sí vamos a llorar todos. Y vamos a poner F por el plumón. Pero porque le estropeamos la punta totalmente. Así es que. Cuidado con eso. Estos los compramos en Miniso. Y. Híjole. En lo particular. No me parecieron ni malos ni buenos. Simplemente. Unos plumones más. Una opción más. Pero para hacer. Un nivel. Escolar. Nada más. Sin ninguna. Expectativa. Cuenta con. Dos puntas. Una. Punta pincel. Delgadita. Y. Una. Que es punta. Bala. Que se parece mucho a la de Pelic. La tinta es igual. Una tinta escolar. No es muy brillante. No es muy brillante. No es muy brillante. Super. Super. Rígida. Con esta. Posiblemente. Si puedas hacer. Lettering. Imitando. La. Caligrafía. Pero muy. Muy delgadita. No puedes tener una amplitud porque noté que como es muy suave la puntita pero lo demás del cuerpo es muy rígido Puedes llegar a abrirlo fácil con un poco de presión Vean como la gota se distorsiona desde la punta Entonces pues eso no está así como que muy ok Entonces sí hay que tener pues cuidado Lo más grueso que puedo escribir con esto es esto y ya siento que la estoy forzando mucho y vean en qué posición queda Así es que habrá que tener cuidado Para colorear a mí me parece perfecto Es barato es una tinta que no sale muy caro Vean 50 pesos así es que pues no está tan Así es que pues creo que vale la pena Ahora bien Contamos con esta otra marca que fueron los Dietrich son punta pincel mucha gente se puede ir con la finta son económicos pero es punta rígida Muy muy rígida Así es que deben de tener cuidado con ello porque los pueden estropear Son para colorear no son para la caligrafía Sí para hacer el lettering pero no para la caligrafía Así es que tengan cuidado en esos aspectos Así Como pueden apreciar su punta no es nada pero nada flexible Pero para colorear como les menciono sirve muy bien Vean No deja rayas nada Así es que para mí están muy bien sobre todo porque son bastante pero bastante económicos Y ahora por último si no tan populares son los pinceles de cerdas Son plumones pero son de cerda Así es que estos la forma de usarlos es despacio suave y de preferencia con paciencia Sirve para pintar obviamente para ilustrar es un color acuarelable Pues sin beberlos en agua esperar a lo que hicimos hace un momento y pintar para que sea más como un fluido Pero su tinta por lo regular es así es ligera tienes que usarla con suavidad Puedes usar todo el ancho del pincel pero vas a tener irregularidades a diferencia de una fibra Por ser esto todas cerdas Vas a poder obviamente hacer caligrafía con esto Digo es un pincel Pero yo considero que si necesitas tener práctica Y aparte es tan natural Vean Ay que delicia Es una cosa que en lo personal a mi me encanta Estos son los Real Brush Pen Así es que como ustedes pueden apreciar pues es bastante interesante Y aparte para colorear bloques Ahí es donde digo Me cuesta un poco porque tengo que hacerlo Más lento de lo que normalmente yo lo haría Con un marcador de fibra De fieltro O sintético Porque el bajar de la tinta no es tan rápido Y pues si traspasar Mucho Porque es tinta tal cual cayendo Es uno muy pequeño de la marca Trime Es tinta acuarelable según esto Pero al momento de hacerla acuarelable no lo es Tienes que como que más bien ponerla sobre un platito O godete y ahí agregarle agua y así ocuparla Entonces Esta está muy padre Es de veras tinta Miren Les voy a mostrar aquí Lo voy a apachurrar Y ahí va a caer Ahí está la gota Y el color es de verdad súper bonito Pero como es de cerdas Obviamente se abren y se moldean Y hay que tener como que Pues bastante cuidado El color es sumamente intenso Me gusta Y es como que pues muy Muy versátil Así es que Obviamente esto va a trasparentar Y traspasar como 100 millones de hojas Hasta acá Así es que Pues bueno Ahora sí Les voy a mostrar Las hojas Muchos papeles Muchos papeles Que espero Que les llamen la atención Porque son Ojos Son papeles ya De calidad Porque yo Recuerden que hago ilustración Y no hago Mucho lo que es lettering Pero Les puede ayudar Este tipo de Papeles A ustedes Lo primero que vamos a mostrarles Es que Lo ocupamos en papel acuarela Este es marca Fabriano Es de bajo gramaje Me parece Este es 90 Y vean Lo único que transparento Fue en donde Coloqué agua Les voy a pasar Poco a poco Los papeles Para que ustedes vean Como es incluso El color Y como va a cambiar Desde un papel A otro Que sorprendente Pareciera que son Otras marcas Vienen en este sentido Que es El El Real Brush Pen Este Que va a ser el primero Así es como se observa Después El marca Dietrix Es este Esta es la primera hoja Que les voy a pasar Así de lenta Mostrándoles El plumón Y el color Las demás Nada más Las voy a ir pasando Y ustedes Le ponen pausa En caso que les interesa Algo Y lo continúan O allá abajito Si lo están viendo En su computadora Hay un cuadrito Donde les da La velocidad Ya sea para que Le aceleren O bien Lo vean más lento Ustedes pueden ver Tan rápido O lento Los videos Como gusten Así es que Este es el Shaza Pero el Shaza Largo Que es este Luego El Shaza Pero Corto Esta presentación Continuamos Con los Sargent Art Que es este A su vez Continuamos Con el Marca Manny Que es este Después Tenemos El Crayola Alternative Que es Es Ahí Donde está Es este Posteriormente El Coby Y si ustedes Se percatan La calidad De la tinta Se va Viendo En el Color Y en la Hoja Es que es Increíble Van a notar Incluso Van a notar Cuáles Tintas Son de baja Calidad Y cuáles Si tienen Como que Pigmentación Que vale la pena Los Try Me Que son Estos Los Dual Brush Pen Que es este El Pelican De Marcana Pincel Continuamos Con los A Ink Que es este Los Visual Visa Acuarel The De De Bit Bikk Miren Que Ficas Que belleza De Plumón Esta Hermoso El Prismacolor Junior Los Kuretake de Zik Que son estos Y recuerden que este es textil Incluso vean como se ve El color Super intenso Es impresionante El de Miniso Que es este Los Stedler Que es este Los Tombow Que este es el rojo normal O creo, no se Y vean como se ve así Como oscuro Como Magentoso No se Esta muy bonito Continuamos con Los Marvy Que son Estos Que bonitos Estos Estos en lo personal Para mi son los que mejor Se ven Los Fabercastle Pit Y por último Los De punta pincel De cerdas De Trine Estos son muy buenos Déjenme decirles Y ahora si Una vista General De Los colores Y al final Van a ver Lo sorprendente Que es Con la primera Columna Que diferente Se ve Cada uno De los colores Y les muestro Esto es papel Bond De 120 Gramos Aquí me equivoqué Pero vean Casi nada Traspasa Este es De la marca Navigator Esta marca De papel Es buenísima Excelente Yo se los recomiendo Y así es Como se ven Definitivamente A mi Me gustan Mucho 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 Este Es El Opalina De 120 Gramos Esto es papel Papel Opalina Es diferente A la cartulina Opalina Todos Están En el mismo Orden Por lo que No va a haber Ninguna Diferencia Sin embargo En papeles Muy lisos Ahorita se los voy a poner Comparados Todos Para que noten Tanto Como yo La diferencia Estos son Star More Para Diseño Design Estos son Como para Mix media Te aguanta Lápiz Papel Acuarela Este Carbón Tintas En particular Y la verdad Súper Súper Bien Obviamente Todos los papeles Que les estoy Mostrando Son Libres De ácido Son Para dibujo Y la mayoría Los encuentran En lumen Y casas De arte Este es Opalina Cartulina Estos ya son Como Doscientos Y algo De gramaje Y si notan Como Hay colores Que se apagan Totalmente Y eso A mi me parece Así de Wow Obviamente Vean Por atrás Nada De transparencias Este Es Canzone Para Marcador Pero Este es De textura Hay lisos A mi me gustan Los de textura Vean Como se ve Súper Diferentes Todos y cada uno Es que Pareciera Que son Diferentes Marcas Por eso Les digo Que el papel Es muy Importante Este Es El Windsor And Newton Es una Opalina Pero Este Esta Encerado Del otro Lado Y si Ustedes Pintan Del otro Lado Así es Como Se vería Es El mismo Papel El mismo Plumor Pero Diferente Cara Una Cámara Derecha Donde es El papel Y de este Lado El encerado Y como Se vería En el Encerado Así es Que Es muy Curioso Como es Diferente Y obviamente Pues Transparenta Pero No va A traspasar A la Siguiente Hoja Por ese Como Encerado Plastificado Que trae Al reverso Aquí está Esto Este Es Fabriano Punteado Es De bajo Gramaje Entre comillas Es como 90 gramos No es Como Es de 90 gramos Pero Este Es Satinado A diferencia De otros Cuadernos Como la Modeskin Y así Que no lo son Este Su ventaja Es que no Traspasa A no ser que Sean tintas Muy Muy Sueltas Pero La verdad En su mayoría Ok Y Esto Es una mancha Por ponerlo Sobre otro Porque el Color No traspasó Los Únicos Que lo Traspasaron Fueron Los Ain Y el Bisacuarel Pero de Dan Fuera Ninguno Solo hubo Transparencia Entonces Vean Continuamos Con El La Cardolina Opalina Esta Ya Es Todavía Más Cruza Esta Tiene Creo que 300 No Esta es 220 La otra Ahora 180 Esta es 220 Ahora Si Y Esta Es Super Super Lista Continuamos Con El Papel Fabriano Para Marcadores Que Al igual Que Otros De Este Lado No Va A Transparentar Absolutamente Nada Esto Que Ven Es Por Manchas De Otro Pero No Es Ninguna Transparencia Este Me Encanta Este Fabriano Y No He Visto La Libreta Aquí De Vente México Pero Venden Las Hojas Por Pliego En Lumen Así Es Que Chequenlo Esto Es En Papel Pelium O Vegetal O Al Albanene No No Como Lo Conozcan Aquí Está Así Es Como Se Mira Y pues Obviamente Va a tener Una total Transparencia Pero Una cosa Es que Sea Transparente Y Otra Cosa Super Diferente Es A que Traspase En Realidad No Traspasa En Lo Más Mínimo En Papel Simplemente Es La Transparencia Este Es El Strat Moe Color Crema Me Me encanta Como Se Ve En Este Y El Papel Bristol En Bristol Déjenme Decirles Que Todos Los Plumones Se Ven Hermosos Todos 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 A excepciones De algunos Ahora bien Este Es Como Se Ve El Aquí Lo Vamos A seguir Poniendo Por aquí Más o Menos A esta Altura Para que Entre En Tu Cuadero Todo Y Les Voy A Poner Es El Mismo Color Diferente Papel Vamos A poner Un Blanco Para que No Se Más Transparente El De La El papel Albanero Porque Van a Poder Apreciar En Una Sola Vista Como El Tipo De Papel Afecta En Su Totalidad El Color Siendo La Misma Marca Todos Estos Son Papeles De Primera Calidad Aquí No Estoy Metiendo Ninguno Escolar Ni Nada De Eso Muy Por El Contrario Todos Les Recuerdo Son Libres De Ácido Para Que Tengan Muy Buen Ah Esto Esto No es Opalina Ya vi Escuche Este No Traspasa Absolutamente Nada Y En el Cuche Lo que No Tiene Pigmentación No Tiene Calidad No Va A Lucir Le Va A Sacar Su Color Real Al Plumor Obviamente Esto Es Más Enfocado Para Tintas Al 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 Aceite Para Que Lo Tengan En Cuenta Wow Ahorita Que Los Estoy Viendo Así Juntos Wow Si Noto Gran Gran Diferencia Ahí Así Más O Menos Tapamos Aquí Para Distraer La Vista Wow Estoy Impresionada Bien Vamos A Ayudar Ahí Con La Luz Y El Close Up Misma Tinta Diferente Papel Es Algo Que En Lo Personal Siempre Eso Me Ha Parecido Increíble De Como El Mismo Material Nos Puede Dar Diferente Acabado Totalmente Según El Tipo De Papel Que Ocupemos A veces Productos Tan 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 Básicos Como Por Ejemplo Los Dietrichs Que Son Los Más Económicos De Toda La Lista Los Plumones Punta Pincel Como En Que Papel Es Donde Luce Más Y Es En Una Opalina De Cartulina Y En El Estratmo Entonces Les voy a Mencionar El Tipo De Papel Es Bristol Estratmo Vegetal Fabriano Opalina Fabriano Punteado Cuche De Wiss Newton Can Opalina Digo Cuche Cartulina Stratmo Para Marker Opalina De 120 Gramos Papel Bond De 120 Gramos Y Acuarela De Marca Fabriano Como Ustedes Pueden Ver Pues Si Hay Diferentes Colores Definitivamente Hay Mucha Diferencia Sin Embargo El Tipo De Papel El Tipo De Plumón Todo Varía Espero Que Esto Les haya Ayudado Sobre Todo A la Hora De Elegir Sus Plumones Recuerden Que Eso Depende De Las Necesidades Que Ustedes Tengan Para Que Lo Quieran En Que Tipo De Papel Lo Van A Ocupar Recuerden Que En Papel Muy Ligero Pues Obviamente Vamos A Tener Resultados A Lo Mejor No Esperados Y Pues Yo Les voy A Dejar Fotito Para Que Puedan Hacer Uso De Ellas En Instagram En Tibigón Para Que Pues Ustedes Vean Ahí Los Pues Los Tonos Básicamente De Todo Esto Que Acabamos De Demostrar Por Aquí De Estos 21 Marcas Que Es Lo Que Yo Tengo A Su Disposición En El Canal Para Hacer Dibujos Ilustraciones Lo Que Ustedes Me Pidan Menos Regalárselos Obviamente Y Pues Básicamente Esto Es Todo Tiempo Que Me Llevo Grabar Este Video Cuatro Días Chicos Más La Editada Y Y Así Quedé En El Último Día Cuídense Mucho Pártense Muy Bien Nos Estamos Viendo Y Bye Bye A Diferencia De ¿Me Vas A Dejar Grabar Esto Lo Voy A Cortar Para Blooper En Serio Follow Y Esto Es Como No Sé Que Número De Ves Que Grabo Esta Toma Hola Mi Amor Te Amo Te Amo Te Te